Durante toda la historia han habido pueblos que quieren acabar con nosotros, sienten celos o envidias. Hace muchos años había un rey, un malvado, Balak el rey de Moab. Él se dio cuenta que no podía acabar con los judíos, porque sabía que Hashem, el Dios de Israel, los cuidaba y los protegía. No había guerras, no había ejército que podía acabarnos. Entonces buscó a Bilam, el malvado Bilam, que era un profeta, tenía poder de palabra. Lo mandó a buscar para que con el poder de su palabra maldiga al pueblo de Israel. Cuando Bilam subió a la montaña y se puso a estudiar a todo el pueblo de Israel, su conducta, su manera de estar, vio sus tiendas. ¿Qué creen amigos? Las tiendas estaban puestas con las puertas diferentes. No se veían una con otra, ni siquiera las ventanas. Estaban todas puestas diferentes para que nadie pudiera ver lo que pasa con el vecino. Bilam quiso maldecir y Hashem le puso bendición en su boca y dijo ¿Por qué dijo esto, Bilam? Porque se dio cuenta que las familias estaban conforme a las casas, de que no se metía una con otra. No chismoseaba, no andaba de curioso en la casa y en la familia del otro. Entonces aquí tenemos que aprender que nosotros debemos de vivir nuestras vidas, no la vida de los demás. Ocuparnos en nosotros mismos y no ocuparnos en hablar de los demás. En la tefilá de todos los días, en la mañana decimos Cuida nuestra boca de hablar mal y mis labios de hablar mentira. Así, de esta manera, Hashem cuida de nosotros para que las maldiciones no recaigan en nosotros. Aquí escuchamos con ganas de cambiar. Hasta el siguiente video. ¡Gracias!